Mi Jesús Mi Jesús De tu nombre hay poder Lo pasado de ti nieva a luz Todo es nuevo a la luz Alcanzar la salvación Pero no es así Cristo ya pagó por usted el precio En la cruz del camarón Siendo pobre Siendo rico Jesús se hizo pobre Se humilló a sí mismo hasta la muerte Y muerte de cruz Cuando Jesús vino a la tierra Sabía exactamente el plan de Dios ¿Cuál era el plan de Dios? Salvar a la humanidad Todo es nuevo Aleluya Yo me siento un fuego Espíritu Santo Un fuego Un oso me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego Yo siento un fuego Espíritu Santo Un fuego Un oso me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego Con tu fuego Espíritu Santo Mi Jesús Dulce y tierno Redentor Has cambiado en mi tristeza El baile de mi Señor Mi Jesús Mi Jesús En tu nombre Hay poder Yo he pasado Y de ti Y en la luz Todo es nuevo Aleluya Y en la luz Y en la luz Y en la luz Yo siento un fuego Espíritu Santo Un fuego Un oso me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego Yo siento un fuego Espíritu Santo Un fuego Un oso me cae del cielo Y enciendo mi candelero Con tu fuego Con tu fuego Espíritu Santo Un fuego Espíritu Santo Un fuego Espíritu Santo Un fuego Mi refugio Y mi anhelo Espíritu Santo Un fuego Tú mi paz Y candelero Espíritu Santo Espíritu Santo